Inclusive yo tengo clientes y amigos, alumnos, que se ponen a descargar y dejan las máquinas prendidas por semanas, ¿no? Está bien, trabajan con lo que hacen, ¿no? Sí. Y ganan con lo que hacen, por eso las máquinas también ponen el lomo y, bueno, tienen la posibilidad de trabajar a pleno junto con mis alumnos días y días sin apagarse, ¿no? Así que netamente utilizan este tipo de programas porque ellos las descargas las hacen ininterrumpidamente. Y si por X motivo, ¿sí? Ahí ya terminó, parece, está terminando de hacer la descarga. Por X motivo se corta la luz o algo por el estilo. Pero cuando viene la luz, nuevamente el gestor de descarga engancha en el lugar donde dejó la descarga y continúa descargándose. O sea, muy, muy copado. Antes había un programita que llamaba, y de hecho hay versiones nuevas ahora, que llaman Download Accelerator o aceleradores de descargas en castellano, que te permitían justamente hacer eso, ¿sí? Te permitían descargar un programa hasta un determinado lugar y después continuaban, ¿eh? Continuaban del lugar donde habían dejado. Bien, ahí ahora ya terminó de descargar. Nos pregunta si queremos instalar. Le digamos siguiente. Vamos a correr un poquito la ventanita para el costado. A ver si se puede ver. Bueno, ahí tenemos ventana para atrás y para adelante. Vamos a la opción donde dice Next, que quiere decir siguiente. Ahí me pregunta, en la primera de las opciones, me dice si quiero crear un acceso directo en el escritorio. Create under shortcuts en el desktop. O sea, crear un acceso directo en el escritorio. Después tengo las otras opciones, que me dice create under shortcuts. Bueno, esto sería como crear un acceso directo, pero en la barra, en la barra de rápida, ¿viste? Exacto. Exacto, en la barra de inicio. Y bueno, después si quiero registrar, pero en este caso le vamos a poner todo siguiente. Hacemos un clic ahí y por último le ponemos instalar. Hacemos un clic. Va a empezar a instalar y netamente, bueno, vamos a tener la posibilidad de tener el programita netamente para trabajar. Y bueno, obviamente primero hay que configurarlo para saber qué es lo que yo quiero hacer con el programa. Y bajo qué programas o instalación tengo que hacerlos para que pueda, en este caso, tener la posibilidad de tener otro sistema operativo en mi computadora. Lo puedo hacer a través de una ISO. Lo puedo hacer a través, o alguna vez Silvana, lo pudiste es. Bueno, ahí le ponemos instalar. Silvana, pregunta, ¿alguna vez instalaste vos algún sistema operativo, Silvana? No. No. Ya vinieron con los sistemas operativos. Ya vinieron con el sistema operativo. Bueno, vamos a ver. En este caso, pregunta, ¿alguna vez creaste alguna ISO? No. Tampoco. Acá le puedo instalar otra vez. Sí, instalar, todo instalar. Bueno, como el tiempo netamente, digamos, vamos a ver si te animás, ¿no? Yo hoy lo que voy a hacer, te voy a crear una ISO, voy a crear una ISO en tu computadora, con el sistema operativo que yo utilizo, y vos después en tu casa vas a tratar de instalarlo, ¿sí? Sí. Yo te voy a decir más o menos en qué basa, cuáles son los puntos que vos necesitas para poder instalarlo. Pero, cosa que la clase que viene, vemos si ya podemos tener nuestra máquina virtual con el sistema operativo ya netamente instalado. Si vemos que no pudiste, y bueno, ahí, bueno, vamos a tratar de instalarlo acá. Pero bueno, vamos a ver. En el caso de que te vuelva a aparecer eso, le vas a poner cancelar. Cancelar. ¿Sí? Sí. Porque apareció varias veces. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si aparece de vuelta. Y ahí ya vamos a poner, así ya podemos abrir el programa y poder iniciar. Bueno, vos el nero lo tenés guardado dentro de, ¿tenés particiones acá? No. No tenés particiones. Eso también era lo que íbamos a hacer. Está bien, íbamos a ver si podemos hacer particiones. Bueno. Igual acá no tengo nero. Bueno, ahí está, mira, hicimos todo instalar, instalar, instalar. Ahí ponemos finalizar. Y después de finalizar, ahora automáticamente ya queda nuestro programa listo, considerado para poder trabajar. Esto lo podemos minimizar, ¿no? Podemos minimizar lo que no se utilice. Ahí aparece nuestro VirtualBox. Exacto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que te dice acá? Bueno, a ver. Ahora, léeme las opciones de bienvenida que te dice. A ver. Bienvenida VirtualBox. La parte izquierda de esta ventana está destinada a mostrar la lista de máquinas virtuales de su computadora. En este momento, esta lista está vacía, porque todavía no se ha creado ninguna máquina virtual. Sí. Para crear una nueva máquina virtual, presione el botón Nueva en la barra de herramienta principal, localizada en la parte superior de la ventana. Sí. Y ahora corro un cachito la ventana. Puede utilizar la tecla función F1 para obtener ayuda o visitar www.virtualbox.org para las últimas novedades e información. Perfecto. El VirtualBox es un programita de paso, lo decimos, de Oracle. La empresa que lo creó es Oracle. De hecho, fíjate que ahí dice Oracle. Sí. VirtualBox. Bien. Entonces, dijimos, lista izquierda, que es esta que aparece acá. Sí. Acá te van a aparecer todos los nombres de las máquinas virtuales. En este caso, como no tenemos ninguna, no aparece ninguna. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a la opción donde dice Nuevo. Y ahí va a aparecer ahora una ventana en donde nos va a pedir, en este caso, si esto lo corremos un poquito para acá, vamos a poder ver bien. Eso, ahí estamos. Dice crear máquina virtual. Que seleccione un nombre. Sí. Bien. Puedo poner cualquier nombre, el cual no quiera, o algo para acordarse. Bien. Explico. Por ejemplo, si vos, netamente, vas a crear una máquina en donde el sistema operativo vaya a ser, no sé, un Windows tuneado, le podés poner, por ejemplo, Windows tuneado. O si el sistema operativo que vas a trabajar, va a ser para trabajar netamente con edición de video, por ejemplo, le ponés Win 7, edición video. O vas a trabajar con un Windows XP netamente para mezclar música, Win 7, mezclador de música. O sea, un nombre referente para que vos sepas que esa máquina virtual se está cargando netamente, o se va a cargar netamente con ese propósito, con el propósito de hacer determinada tarea. Por eso, generalmente, es un nombre descriptivo el que vos le ponés. Vos querés ponerle Pepe, le pones Pepe y está todo bien. Pero bueno, entonces, en este caso, podemos poner sistema operativo de prueba. ¿Pero no es muy largo la otra vez? Sistema operativo prueba. Le pongo operativo. Operativo prueba. Sistema operativo prueba. Bien. Pero se me está por apagar. Bien. Ahora, netamente, lo que nos va a pedir después es el tipo de sistema operativo que nosotros vamos a crear. O vamos a instalar dentro de esta máquina virtual. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a crear mi máquina para crear o instalar sistemas Solaris. Lo puedo hacer. No quiero Solaris. Quiero Unix. O quiero Linux. O quiero Windows. O quiero Mac. O quiero algún otro sistema operativo. Entonces, automáticamente, tengo la posibilidad de seleccionar el lugar o el nombre, en este caso, para que yo pueda trabajar. ¿Sí? ¿Ves? Linux, Solaris, cualquier otro, ¿sí? Que en este caso yo pueda, en este caso, implementarlo, ¿verdad? En este caso, como yo voy a trabajar sistema operativo Microsoft, voy y hago un clic ahí arriba. En Microsoft. En la opción donde dice Microsoft. Y después acá, en la opción donde dice versión, hago un clic y tengo la posibilidad de instalar las distintas versiones del distinto sistema operativo que ellos quieran implementar. Por ejemplo, tengo desde un XP a un Windows 2000, un Windows posterior, anterior, Windows vista, 2003, un Windows 7, Windows 8 u otros Windows, ¿verdad? Ahora, yo puedo instalar cualquiera de estos sistemas operativos que yo tenga listo y disponible para trabajar acá. Vamos a ponerle un Windows, ¿cuál querés? ¿Windows 7? ¿Quién? ¿O cuál? ¿O Windows XP? ¿Cuál querés? No, el 7. Bueno, vamos con el 8. Bueno, vamos con Windows 7, que es el anterior. ¿Alguna vez lo habías manejado al 7, va? Y lo vi en la computadora de mi hermana. Bien, bien, más o menos lo vi. Ah, no, el XP tiene. No, el XP tiene. El XP, bueno. Ahora vamos a ver el Windows 7, entonces. Vamos a la opción donde dice Next. Ahí te pregunta, esta es la parte del tamaño de la memoria que vos vas a utilizar. Vos tenés, en total, esta máquina tiene 4 GB, ¿verdad? 4 GB. ¿Ves? Ahí tenés un total de 4 GB. Sí. Entonces vos acá, tenés la mitad de 1 GB, 512. 1024 MB serían 1 GB, 2048 2 GB y 4096 serían 4 GB. En este caso, por ahí, utiliza la mitad de la memoria. Pongo 2 GB. 2 GB. ¿Y este le corro a este? Podés ir corriéndolo hasta que vos vas a ir viendo los numeritos, cómo se van a ir. Ahí tenés un GB, 1024. Vamos a ir a buscar al 2048. Ahí está. Y ahí tenemos la mitad. ¿Ves que dice? Seleccione la cantidad de memoria RAM en megabyte para ser bueno. Y ahí le pongo Next. Le ponemos Next, que quiere decir siguiente. Acá me pregunta si yo quiero. Fíjate, léeme en las opciones esta que dice. Si desea, puede agregar una unidad de disco duro virtual a la nueva máquina. Puede crear un nuevo archivo de unidad de disco duro o seleccionar uno de la lista o de otra ubicación usando el ícono de la carpeta. Si necesita una configuración de almacenamiento más compleja, puede omitir este paso y hacer los cambios a la configuración de la máquina virtual una vez creada. El tamaño recomendado de la unidad de disco duro es de 25 GB. Y después tenés las opciones. No agregar un disco duro a la máquina virtual, crear un disco duro virtual ahora o usar un archivo de disco duro virtual existente.